El tenis argentino está atravesando por una crisis muy grande. El Buenos Aires Long Tenis no se presentó a jugar el partido final del campeonato interclubes de tenis por puntos que organiza la Asociación Argentina de Tenis frente al Temperley. Ricardo Cano, capitán del equipo del Buenos Aires, acusa. El presidente de la Asociación Argentina de Tenis, escribano Juan José Vázquez, se defiende. Vemos las notas. Estamos con Ricardo Cano, capitán del equipo A del Buenos Aires Long Tenis. Este equipo no se ha presentado esta mañana a jugar frente al Temperley y la final del campeonato interclubes de tenis por puntos. ¿Por qué, Ricardo? Bueno, no se presenta en primer lugar porque cree el Buenos Aires que todavía no está perdido el partido que el Buenos, la primera vez, tiene que jugar o debería jugar contra el argentino a causa de una suspensión por lluvia de común acuerdo entre estos dos clubes. Donde se aplicó el artículo 21. ¿Qué dice ese artículo? Donde se aplicó el artículo 21 donde dice que el capitán visitante debe firmar la planilla cuando se suspenden los partidos. Al mismo tiempo, nadie protestó esa planilla salvo algunos dirigentes de la Asociación de Tenis que la vieron enseguida, antes de que expirara el término del reglamento. Y bueno, el Buenos Aires mandó una nota explicando el motivo por el cual no había firmado Tomasito Lynch, el capitán del equipo argentino. Y bueno, el Buenos Aires cree que no está perdido ese partido. ¿Por qué crees que la Asociación Argentina de Tenis tomó esa actitud con el Buenos Aires no tenis? Bueno, pienso que es una más de las actitudes que toma erradas últimamente. No sé la causa del año pasado, se han suspendido muchos partidos y muchos capitanes visitantes no firmaron y nadie dijo nada ya que esto es un campeonato interclubs de muy buena fe jugado por clubs normales así que pienso que acá hay algo de mala fe en gente de la Asociación. Bueno, por supuesto que yo no voy a hacer mi propia defensa pero hay un dicho muy antiguo Onisoaki, Malipan, desdichados los que desconfían pero realmente los que hemos manejado la Asociación de Tenis no desde ahora sino desde hace muchos años tenemos la conciencia tranquila, adoptamos decisiones que las tenemos que hacer ajustadas a reglamentos, a estatutos y a veces es muy triste ser juez y de alguna manera ser verdugo. Y sobre todo en este caso particular a donde se trata del perjudicado ha sido el Buenos Aires Long Tenis a quien le debemos la asociación, le debe grandes favores uno de ellos es el que estamos contemplando ahora que nos han cedido su estadio y sus instalaciones para poder hacer una magnífica exhibición como es este cuadrangular del Camino a la Davis. Pero usted no participó de la decisión de dar por perdido al Buenos Aires el partido que debía jugar contra el argentino. Por supuesto, yo era juez y parte, hubiera sido juez y parte cuando se tocó el tema yo dije y hay una cinta grabada que está a disposición de ustedes en la asociación que me comprendía las generales de la ley sin ninguna duda, tanto Mayer como yo que somos socios, sobre todo yo muy antiguo y expresidente del Temperley nos atuvimos a dar cualquier opinión. ¿Quién tiene razón? El Buenos Aires Long Tenis, la asociación argentina de este deporte, lo cierto es que perdió el tenis esta vez por 6-0 y 6-0. Guillermo Canepa. 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 Gracias por ver el video